Adelante, senadora. Sí, presidente. Primero que nada hay que explicarle a esta persona que aprenda a leer, porque ni siquiera sabe leérmela. Es una gente que se ostentaba como periodista y es una leenotas. Yo lo que declaré es que en el gobierno de Campeche y en otros gobiernos, y me consta, porque muchos de aquí lo saben, se pagaban cuestiones de fondos, como es el fondo en materia pesquera, con dinero, porque en algunos lugares no habían bancos. Yo no tengo problemas de demostrar el tema, porque al final de cuentas está más que comprobado, firmado y comprobado. Lo que ella no puede, comprobar y venir a denostar aquí a nosotros. Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema. Y sin duda alguna, cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva, se aguanta. No sólo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa. Ok? Ok?